y ahí estamos grabando grandes fincas grabando hoy con un artista que mayormente le mete a lo visual según vi según vi en su página luego de ver su mural al lado de PetSmart allá en San Patricio noté que aquí como todo artista visual empezó otro artista el dibujo le mete también a la pintura y como mencionaron murales quizás se me queda algo y él me podría decir a través de la interview estamos con Bob Snow Hernández Nieves cualquiera de los dos funciona como estamos todo súper bien gracias gracias por la por la invitación estoy súper bien gracias al señor bello bello nada dude antes de ir como que más a fondo como la gente puede buscar en las redes sociales pues en Instagram me buscan como Bob Snow Art Bob Snow Art y Arte para Transformarte en Facebook que es el proyecto de arte público que manejábamos en Puerto Rico perfecto perfecto pues mano como ya al principio descubrí tu trabajo porque en estos días estaba en San Patricio esperando a mi novia y vi tu pieza ahí al lado del PetSmart algo que he notado en tu trabajo por alguna razón claro el subject matter varía pero algo en las líneas y la manera que usa el azul como que me indica como que ah este es Bob te pregunto como has desarrollado tu estilo a través de diferentes medios y por cuál de ellos empezaste pues ha sido un poco difícil porque yo originalmente lo que hacía era dibujo yo lo que hacía era dibujar me gustaba me gusta todavía el lápiz la tiza la pija color ese era el medio que utilizaba siempre y luego mi profesor de arte insistió en que hiciera pintura cuando empecé con la pintura yo solo quería expresarme de cosas que veía en la vida cosas que me importaban a mí mis piezas mis piezas la mayoría son piezas bien limpias elementos grandes no es muy rebuscado los fondos son simples a mí lo que me gusta es el detalle y la simulación de los materiales eso es lo que me interesa ahora mismo trabajo mucho con la naturaleza el reciclaje los animales ese tipo de temas siempre los trabajo de hecho eso es lo que he notado también una pieza que me llamó mucha atención fue la de creo que era un pelícano con un choque de basura en la boca sí eso fue directo de la cabeza fue que te inspiraste en la imagen fue alguna noticia en específica no ya yo había hecho yo había hecho un dibujo de ese pelícano una pieza en blanco y negro casi siempre hay dibujos que como yo domino tantos medios pues a veces quiero trabajar con un medio en particular y cuando termino esa pieza digo ya entre esto en una pintura fuera espectacular y entonces paso de ese medio a hacerlo en una pintura como tal no hay muchas piezas que surgen de una frase hay muchas piezas que surgen de un pensamiento o hay muchas piezas que simplemente se da la pieza primero y después la frase no hay veces que estoy haciendo lo que sea no sé la mayoría yo pienso que la mayoría de los artistas no dejan de pensar nunca y en ese sentido pues pueden estar haciendo cualquier cosa y les viene una idea a la mente y esa idea la capturan y empiezan a bocetear o anotan una frase y así fue eso en particular hice una serie como de como de cinco o seis piezas que tenían que ver todas con basura y obviamente trabajando el tema del reciclaje de la huella del ser humano en la naturaleza pero me apasiona mucho la simulación del material como tal esa pieza que tú mencionas tiene cinco seis siete diferentes materiales uno contrapuesto del otro y y lograr el efecto de cada material para mí es impresionante y es lo que me gusta hacer de hecho ya que practicas tantos medios hay algunos que quizás todavía no has podido practicar pero te llama la atención ¿cómo? que como practicas varios medios y terminas todo relativamente bien te quería preguntar hay algunos que quizás no has podido practicar ya sea porque no has tenido el tiempo o no has tenido los materiales pues yo creo que hasta ahora el más que me ha dado trabajo y el que tendría que practicar más si me interesara por ahora no me interesa mucho pero es el spray el spray yo lo utilizo para dar acentos para para cosas así detallitos pero no nunca he hecho una pieza completa que quizás ha sido parte de una pieza pero no completo completo no nunca nunca y he tratado por eso es que yo admiro tanto esta obra que hacen los grafiteros el dominio de la lata es espectacular no es fácil la gente mucha gente a lo mejor lo menosprecia pero yo tengo gran admiración porque lo he tratado y no es no es fácil lo que yo hago para mí es fácil yo domino varios materiales y para mí todos son fáciles pero ese en particular me da bastante trabajo he notado también que ha hecho como una miniserie de portraits y no solamente de humanos pero hasta de animales y figuras o no figuras pero estructuras que son bastante reconocidas te quería preguntar te quería preguntar por ejemplo el portrait del señor que encima dale como con unas casitas ese señor es tu abuelo o un familiar o una amistad no pues fíjate por lo general son gente que que conozco que uso de modelo o o gente familiares de compañeros de gente que conozco y yo creo que que a mucha gente le gusta si conocen un artista que ese artista pueda plasmarlo de alguna forma y ese viejito en particular formó parte de una de una serie que yo hice que se trataba de las emociones y era de cómo reflejar las emociones a través de la expresión facial en el caso de él se llamaba la alegría de recordar y por eso sale el barrio viejo con las casitas y él sale riendo los ojitos cerrados y estaba tratando de transmitir esa alegría con la expresión del rostro y esa pieza se hizo en Santurce en un mural bastante grande en la esquina de la placita y ya no está lo vandalizaron y después lo borraron pero fue una pieza una de mis favoritas asimismo dejándome llevar por lo de las emociones pues pasé de representar las emociones a través de la expresión facial a incluir animales representando las emociones del ser humano a través de ellos por eso es que tengo un perrito con gafas y se llama el perro caliente y tengo una historia de aves que se enamoran y ¿me entiendes? como si fueran como si todas las emociones que nosotros los seres humanos sentimos pero en los animales me me interesa mucho eso de hecho viendo esas piezas se siente como que mezcaste el portrait pero con su realismo o si podría de alguna manera eso te quería preguntar ¿eso fue como alguna inspiración directa cuando estabas grabando esa serie o o simplemente cuando trabajas tú? Realmente a mí yo soy bastante figurativo y bastante académico me cuesta trabajo a veces romper con la academia y por eso las piezas que yo hago toda la figura toda la figuración que aparece en la pieza es realista pero quizás en el contexto que se expresa no 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 es real o no hace sentido un poco ¿verdad? perdón y eso hace que la pieza sea surreal en ese sentido pero son cosas que existen no es este tipo de surrealismo fantástico de algo que realmente no existe existen pero no en el concepto en el contexto que yo las expongo eso es lo que me gusta también con las esculturas ready-made eso es lo que me encanta de ese medio me gusta hacer las esculturas ready-made porque son objetos reales contrapuestos o pegados uno encima del otro o adentro del otro que no existen en la naturaleza en el contexto que yo lo estoy poniendo y eso eso me eso me apasiona ya que mencionas que eres bien académico ¿algunas influencias directas en el mundo del arte a través de la historia o whatever que dirías como que quizás estos tres pintores fueron los que me cacharon de primero pues a mí me me gusta mucho el trabajo de Magritte de René Magritte me impresiona realmente hace exactamente lo mismo trabaja la figuración pero en un contexto que no es real pero todo lo que hay en la pieza es real y eso me gusta me apasiona tengo otros artistas en Puerto Rico que son amigos Don Rims Alexis Díaz Juan Salgado Viquismo todos ellos me gustan pero influencia como tal me gusta el trabajo de de Boris Vallejo de Claudio tengo tengo muchas yo por lo general siempre estoy siempre que voy a algún lugar voy a museos y voy a porque cada vez conozco artistas nuevos o artistas nuevos para mí que influencian de una manera u otra aunque sea tenerlo de vista pues de alguna manera se va a quedar el sonamento te quería preguntar también ya que practicas tantos medios hay alguno que ahora mismo tuvieras que es tu favorito a mí me encanta el acrílico a mí me encanta el acrílico y últimamente me gusta más en papel que en el mismo canva pero me gusta mucho lo domino lo domino bastante bien trabajo bastante rápido en el quizás la técnica que utilizo no es popular o no es académica a mí me funciona me gusta mucho la tiza pastel me gusta mucho el problema que tengo yo últimamente es que me gusta trabajar rápido no quiero estar dos meses pegado en una pieza hay piezas que que lo requieren por el tamaño por el detalle como esta pieza que ves en el background ves esa pieza es acrílico y tiene tiene múltiples texturas tiene múltiples formas y es una pieza de tres pies por cuatro sabe que inevitablemente me voy a tardar un poco más pero pero últimamente no quiero trabajar así quiero trabajar piezas pequeñas quiero salir rápido otra cosa es que por ese mismo por esa misma prisa de terminar las cosas es que si trabajo piezas en la calle o lo que sea yo trabajo directo a la pared con la brocha con la pintura yo no dibujo yo no hago nada de eso yo pinto directamente y ya y es porque yo entiendo debe haber mucha gente que no esté de acuerdo conmigo pero yo entiendo que si estás pintando no debes no debes dibujar pintando como que hay mucha gente que dibuja están haciendo una pintura pero la técnica es de dibujo es como si estuvieran dibujando y entonces en mi caso si tú estás pintando yo voy directo con la pintura porque esa es la magia de la pintura la mancha yo no yo no tengo yo con la misma mancha te te le doy forma a lo que yo yo quiero expresar pero no no soy de de ir a la pared y dibujar o de ir a la pared y cuadricular o no no hago nada de eso yo voy directo y si nos equivocamos pues lo arreglamos tú sabes ese proceso esa dinámica de de que sea bien orgánico o bien or fashion quizás me gusta mucho te da más directo entonces si no y te reta porque ahora mismo es que yo si yo 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 me paro en una pared así yo tengo yo sé yo voy a hacer esto tengo un boceto de lo que voy a hacer y yo me paro en la pared y yo la miro así y es como si me fuera en un trance como si como si se desapareciera todo lo demás y estamos en la pared y yo nada más y y yo veo donde va cada elemento el tamaño que va yo como si lo estuviera proyectando con mi mente y lo dibujo directo y lo pinto y me entiendes es una cosa bien impresionante yo ni te estoy escuchando yo estoy en la mía ahí y cuando vienes a ver empiezas a ver los trazos así de pintura y qué sé yo y al principio parece siempre hay una etapa que tú dices ya ves eso pero después coge forma entiendes y y ese proceso me gusta y me reta también una una de las cosas uno de los ejercicios que yo hago mucho así ya no lo hago tanto pero para retarme en cuanto al dibujo pues yo dibujo yo uso mucho la tinta también me gusta mucho dibujar en tinta pero hay mucha gente que dibuja a lápiz lo traza en tinta y borra el lápiz ¿me entiendes? pero ahí te estás te estás yendo a la segura a la segura de que eso va a salir bien ¿me entiendes? es como pues yo yo dibujo directo con la tinta lo que sea que vaya a dibujar directo con la tinta porque me reto a mí mismo y tengo la presión de que de que si lo daño no puedo dañarlo o tengo que arreglarlo si lo daño también cuando se daña algo y esa ese error inesperado que yo tengo inesperado que yo tengo que arreglar y la y la forma me me motiva el ingenio para poder arreglarlo y cuando vienes a ver tú haces ejercicios de esos constantemente hasta el día que no te equivocas hasta el día que tú vas directo al papel con la tinta y no te equivocas ni una vez así te vas entrenando tú mismo es como en verdad dibujar y pintar y todo esto estas son son habilidades que tú puedes mejorar que tú tienes que seguir es como ir al gimnasio es como jugar baloncesto cuatro veces al día ¿entiendes? si tú vas si tú vas baloncesto cuatro veces a la semana y después vas conmigo que juego dos pues a lo mejor ¿me entiendes? tú eres mejor que yo porque tú estás desarrollando tus habilidades pues es lo mismo con el dibujo es lo mismo con la pintura ahora mismo yo pienso que se ha perdido mucho eso y mucha gente pues hay otras técnicas que son más modernas pero que se alejan bastante de lo que es la academia se alejan bastante de lo que es el oficio se alejan bastante de lo que es el dibujo ¿me entiendes? porque la gente no le interesa esa parte le interesa el producto final pero a mí como artista esa parte me interesa esa parte es importante para mí como artista esta pieza que tú ves aquí yo no dibujé nada no hay nada dibujado nada todo fue directo por la pintura y el pincel ¿me entiendes? y no estoy diciendo que sea la forma todo el mundo en el transcurso de su de su carrera o de su o de su proceso creativo encuentran la manera idónea de ellos hacerlo porque la verdad es que no hay una manera idónea para todo el mundo hacerlo general o universal se hace de esta forma pero yo pienso que que pule mis habilidades el que yo no me vaya a la segura y y vaya directo a a trabajar lo que lo que necesite hacer sí te esfuerzo te esfuerzo te esfuerzo es como antes cuando ahora si estamos si hablamos de música antes los reggaetoneros lo que sea tenían que grabar la canción de una porque no tenían toda esta tecnología ni nada ellos se metían a la cabina y tiraban la canción de una y ahora no ahora te graban pedacito pedacito esto y los otros te equivocan lo corrigen es la misma cosa y entonces si tú te pones a rapear a uno de esos de antes con uno de ahora que se acostumbra a estar grabando pedacito el otro coge y parte la pista porque porque la habilidad la entrenó es exactamente lo mismo y en verdad hay veces que yo el producto final a mí me gusta también que yo digo dígalo esta pieza de tal persona es impresionante pero pero el background de la pieza pues a mí no me impresiona por lo menos a mí no ¿me entiendes? sí ahorita mencionaste que la pieza con el mural del señor lo dañaron con cualquier cosa y después lo tuvieron que tapar tomando en cuenta que pues eso es algo que inevitablemente puede pasar con cualquier mural que hace cómo llega hasta la paz de que pues esto simplemente es una posibilidad que puede pasar y no puedo enamorarme tanto con esta pieza fíjate al principio me molestaba al principio me molestaba pero pero después uno entiende como que primero yo no soy grafitero yo no soy grafitero los grafiteros son los que taggean los grafiteros son los que hacen yo no hago eso y culturalmente hablando ellos siempre han hecho eso so si ellos siempre han hecho eso yo me metí en su patio a hacer lo que hago yo ¿me entiende? pues en ese sentido yo hago mi pieza que es diferente al trabajo que ellos hacen yo admiro el trabajo que ellos hacen y de seguro muchos de ellos dicen diablo este chamaco lo me mete pero no es grafitero y esa subcultura es bien fuerte so al principio me molestaba y después yo dije después lo que me lo que me apasiona es el proceso el resultado y capturar el momento per se de la pieza y después de eso pues en verdad la vida todo es efímero y la calle es de todo el mundo la calle no es mía la calle no es de ellos ¿me entiendes? la calle es de todo el mundo y y eso va a durar el tiempo que tenga que durar no ahora no lo puedo personal ni nada ¿me entiendes? ellos también están haciendo su arte ellos también se están expresando ¿me entiendes? yo yo no le dañaría la pieza a nadie yo yo no ¿sabes? si yo pote una pared aquí bien grande y quiero hacer una pieza y lo que me queda es un cantito porque esta gente tiene un graffiti bien brutal los tags por todos lados pues si yo no los conozco si los conozco le digo mira voy a hacer una pieza ahí ¿sabes? para no pasarle por encima ni tacharlo ni nada si no lo conozco pues uso el cantito que puedo usar pero yo por lo menos no le haría eso a alguien ¿me entiendes? bien y después de tanto trabajo que podría pasar a esa otra persona sí y eso y eso una cosa es que la pieza se dañe con el tiempo a que yo a que yo le pase por encima porque sí ¿me entiendes? no estoy yo como que no le no estoy respetando ni valorando el trabajo el esfuerzo el tiempo que pasó no sé yo 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 no lo haría pero es como te digo la calle es de todo el mundo no es mía y y esa pieza de Santurcia era una de mis favoritas esa pieza estaba espectacular y fíjate fue una de las primeras veces que yo dije perdón que yo dije coño déjame déjame proyectar aquí para hacer esto bien rápido que es cierto y y cuando estaba tratando así era de día y yo no podía esperar tenía que decir y yo seguía haciéndolo terminé haciéndolo como lo hago porque era más fácil para mí porque era más rápido y después cuando se hizo de noche que que yo que me estaban enseñando cómo usar el proyector cómo hacerlo y qué sé yo y proyectamos la carita en en la pieza que ya yo había hecho y y si estaba seis siete pulgadas like off era mucho ve es eso me gusta es es la capacidad de poder hacer eso no no lo puede hacer todo el mundo y eso es lo que yo pulo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo también no tenés en Instagram que ha hecho como que dibujos o comisiones en ese estilo para gente tatuarse pero te pregunto tú mismo has considerado el tatuaje como un futuro medio para poder tengo tengo máquinas y yo practico y y sí sí sobre todo porque tengo 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 amistades que no son artistas per se y que nunca los he visto desarrollarse en el dibujo y están tatuando y yo y yo veo las piezas y me gustan y yo sé ¿me entiendes? pues es algo que yo creo que puedo dominar con bastante facilidad y sí eventualmente sí sí considero poder hacerlo que tú crees que te tiene la cuestión de la piel o o quizás que no tienes tiempo no es la en verdad es la vida en verdad es que tengo tantas cosas que hacer y el trabajo y y y mi nena y tengo estoy estudiando hago muchas cosas y y como te dije que que está yo pienso que está mal pero yo quiero las cosas rápido yo quiero hacer las cosas rápido ¿me entiendes? ese proceso de de estar de nuevo y tal y tal y de nuevo y de nuevo y pues me cuesta mucho trabajo ahora a esta etapa de mi vida antes no fue así pero pero a esta etapa de mi vida sí como que quiero vivir un poquito más rápido ya chico sí este trató de estar buscando aquí bueno dado la experiencia en diferentes medios y tantos años ya en la escena te quería preguntar cómo es el arte en Puerto Rico actualmente yo pienso que Puerto Rico ha dado su súper talentoso artista hay muchos grandes artistas que están representando a nivel mundial y yo estoy súper contento súper feliz con ellos y mucha gente que yo vi empezando mucha gente que estudió conmigo y ahora mismo se han desarrollado y han explotado y yo creo que es impresionante lo que está pasando y hay muchos muchos precursores del arte urbano mucha gente que se preocupa la gente lo acepta la gente le gusta la gente es popular ahora ¿me entiendes? yo pienso que que bueno yo pienso que es bonito lo que está pasando yo pienso que es bien bonito lo que está pasando yo pienso que que hay salida para todos los artistas yo pienso que que ahora hay más apoyo que antes yo pienso que ahora nos respetan más que antes con cual le he hecho en contigo falta todavía trabajo como que para que se vea siendo apreciado pero ¿cómo? que siento como que hace falta todavía que lo se vea apreciando ¿no? sí estamos mucho mejor que antes sí acuérdate que que también es que el arte es algo complicado porque hay una escena en particular del arte que es para un tipo de persona que no es la mayoría que es un grupo selecto de personas que pueden invertir que pueden adquirir que pueden hacer ciertas cosas y tener acceso a ciertas cosas porque son personas con recursos ese tipo de arte no es el arte que se ve en la calle ¿me entiendes? el arte de la calle es para todo el mundo pero no todo el mundo puede adquirir no todo el mundo puede promover no todo el mundo puede aportar no todo el mundo puede pagarte una pieza ¿no? ese sector de la comunidad la mayoría no puede el arte de la calle que nosotros hacemos la mayoría no puede lo que pasa es que con esa visibilidad pues quizás llegas a otra a otros sectores de gente que sí puede invertir de gente que sí puede patrocinar de gente que sí puede entonces saliste de ahí para mezclarte un poquito acá esa es la única forma porque es que en verdad uno no si fuera a vivir del arte porque hay mucha gente que hace arte porque les gusta hacer arte independientemente de la remuneración o no ¿me entiendes? porque yo no me dedico full al arte tampoco la gente se olvida que muchos artistas independientes también es un 9 to 5 o tiene part times y hace esto como sí pero ¿por qué es eso? porque porque el apoyo es de boca para afuera porque la mayoría de tus panas no no pueden adquirir ellos te apoyan porque porque les gusta lo que tú haces quizás porque tú lo es que hay bien te quieren quieren verte bien lo que sea pero no te pueden comprar una pieza porque el arte como tal es un lujo es un lujo para nosotros pero es una inversión para quien puede entonces ellos los ven diferentes ellos invierten y ellos ponen el dinero porque es una inversión para nosotros es un lujo pero es un lujo porque no podemos pagarlo quizás no puedo pagarle 30 mil pesos a la existida o ¿entiendes lo que te digo? pero quien puede lo hace a manera de inversión por eso es que te digo que esos dos sectores están bien marcados tú puedes ser bien famoso en el bar tú puedes ser bien famoso en la calle y quizás no puedes vivir del arte como quieras ¿me entiendes? depende de en qué calle es que tú eres famoso yo conozco muchos artistas que son muy talentosos que se dedican full al arte full y están pasando de estrogo el cabrón ¿me entiendes? porque no basta con ser buenos que se participan hermano esto es una conexión bastante rara pero hablamos ahorita un poquito comparando el reggaetón como se grababa antes a tu trabajo ahora la pieza tuya está cerca de una pieza de Sergio Sergio ha colaborado con Bad Bunny eso te quería preguntar ¿te llamaría la atención colaborar con algún músico en algún momento haciéndole un cover art o algo relacionado a eso? sí yo estoy dispuesto a hacer hacer cualquier cosa a mí me gusta trabajar yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que no vaya en contra de algún valor establecido que yo tenga porque a mí el dinero en ese sentido no me cambia ¿me entiendes? yo no voy a hacer algo que vaya en contra de lo que yo creo por dinero porque es que no me hace falta el dinero ahora mismo yo no quiero tener un Lamborghini ni siete mansiones eso no me importa esas cosas no me importan ¿me entiendes? yo quiero estar bien yo estoy bien si estamos puestos para hacer un negocio honrado que no vaya en contra de lo que yo creo como persona pues claro que lo hago Sergio es un caballo el tipo de arte que él hace está cabrón eso es a mí me encanta lo que él hace y es algo que se aleja bien cabrón de lo que hago yo yo me siento a pensar así y yo nunca voy a pensar en una pieza de Sergio ¿me entiendes? y eso es lo que me gusta eso es lo que me gusta te quería también preguntar mencionaste que eres padre yo te pregunto ¿cómo quizás eso ha influido en tu arte? y también te pregunto ¿tu hija ha demostrado signos como que le interesó ese mundo también? mi hija primero mi hija tiene 16 años mi hija es grande y mi hija ha ganado competencias de poesía ha ganado competencias de scratch board ella dibuja ella pinta ella escribe ella es súper talentosa crecer en este ambiente donde ella me ve con este caos organizado que tenemos todos los artistas que quizás para alguien parezca un caos pero uno sabe dónde está cada cosa pues ella verme crecer crecer viéndome haciendo eso en el ambiente en el que ella se ha desenvuelto ella ella ha hecho obras de teatro ella ha salido en talent show ha estado en grupos de baile ella se ha nutrido mucho mucho de lo que yo hago y le encanta que yo lo haga yo yo soy bastante sentimental y soy 100% papá muchas de las cosas que yo hago ahora mismo trabajé una pieza de unos zapatitos que encontramos de ella cuando ella tenía dos años ella tiene 16 años ¿me entiendes? y a mí me gusta me gusta ¿cómo se dice? me gusta tener esos esos momentos en récord me gusta documentarlo me gusta tener momentos así y también yo yo pienso que desde que ella está conmigo yo yo manejo las cosas diferentes me manejo a mí mismo diferente antes antes me importaban mucho menos muchas cosas ahora me importan más porque a ella le importan y porque he aprendido eso es el life changing event que completamente cambia la perspectiva como ves bueno habiendo dicho todo eso para ir cerrando la interview tu social media te has posicionado otra vez para que la gente cierre bobsnowart en instagram bobsnowart arte para transformarte en facebook o roberto hernanda en facebook ahí pueden encontrar todo lo que hago yo tengo merchandise hago hoodies gorras collares tengo un montón de de merchandise de piezas que que han sido de de gusto popular que yo he hecho bastante ahí pueden conseguirme pueden escribirme lo que lo que necesiten a su orden gracias pues bueno primero que todo gracias por decir que sí para la interview se nos dice un problema no mano chavo el internet tampoco gracias a ti por la invitación segundo mucha salud este y tercero para adelante me encanta lo que estás haciendo me encanta que no te quedas en un estilo nada más aunque se pueden ver sus elementos pero el subject matter siempre cambia que me encanta ver eso y y además que no te estés jara si te pido otra vez para otra entrevista o alguna otra colaboración posible lo que necesites de mí a tu orden te lo agradezco gracias gracias